Marco Vitzanio Agripa nació alrededor del año 63 a.C. en un lugar incierto. Su padre se llamaba Lucio Vitzanio. Se desconoce el nombre de su madre y Plinio el Viejo afirmó que su conomen Agripa derivaba de que había nacido de nalgas, por lo que es posible que muriera en el parto. Plinio también afirmó que sufrió cogera de niño. Tenía un hermano mayor que también se llamaba Lucio Vitzanio. Su familia procedía de la campiña italiana y era de origen humilde y plebeyo. Según algunos estudiosos, la familia de Agripa era originaria de Pisa en Etruria. Agripa tenía la misma edad que Octavio, el futuro emperador Augusto, y ambos se educaron juntos y se hicieron íntimos amigos. A pesar de la asociación de Agripa con la familia de Julio César, su hermano mayor eligió otro bando en las guerras civiles de los años 40 a.C. luchando a las órdenes de Catón contra César en África. Cuando las fuerzas de Catón fueron asesinadas, el hermano de Agripa fue hecho prisionero, pero fue liberado después de que Octavio intercediera por él. No se sabe si Agripa luchó contra su hermano en África, pero probablemente sirvió en la campaña de César entre los años 46 al 45 contra Pompeyo, que culminó en la batalla de Munda. César lo apreciaba lo suficiente para enviarlo con Octavio en el año 45 a estudiar en Apolonia, con las legiones macedonias, mientras César consolidaba su poder en Roma. En el cuarto mes de su estancia en Apolonia, les llegó la noticia del asesinato de Julio César en marzo del año 44. Agripa y otro amigo, Quinto Salvidiano Rufo, aconsejaron a Octavio marchar sobre Roma con las tropas de Macedonia, pero Octavio decidió navegar hacia Italia con un pequeño séquito. Tras su llegada, se enteró de que César lo había adoptado como su heredero legal. Octavio adoptó entonces el nombre de César, pero los historiadores modernos se refieren a él como Octavio durante este periodo. Tras el regreso de Octavio a Roma, él y sus partidarios se dieron cuenta de que necesitaban el apoyo de las legiones. Agripa ayudó a Octavio a reunir tropas en campaña. Una vez que Octavio tuvo sus legiones, hizo un pacto con Marco Antonio y Lépido, legalmente establecido en el año 43 y conocido como el segundo triunvirato. Octavio y su colega consular Quintopedio dispusieron que los asesinos de César fueran procesados en su ausencia, y a Agripa se le encomendó el caso contra Cayo Casio Longino. Es posible que fuera en ese mismo año que Agripa inició su carrera política, ocupando el cargo de tribuno de la plebe, lo que le permitió acceder al Senado. En el año 42, Agripa probablemente luchó junto con Octavio y Antonio en la batalla de Filipos. Tras su regreso a Roma, desempeñó un papel importante en la guerra de Octavio contra Lucio Antonio y Fulvia, hermano y esposa respectivamente de Marco Antonio, que comenzó en el año 41 y terminó con la toma de Perusia un año después. Tras la guerra de Perusia, Octavio partió hacia la Galia, dejando a Agripa como pretor urbano en Roma, con instrucciones de defender Italia contra Sexto Pompeyo, un oponente del triunvirato que ahora ocupaba Sicilia. En julio del año 40, Sexto inició una incursión en el sur de Italia. Agripa avanzó sobre él, obligándola a retirarse. Sin embargo, el triunvirato se mostró inestable, y en agosto de ese mismo año, tanto Sexto como Antonio invadieron Italia, actuando de manera independiente. El éxito de Agripa en recuperar Siponto de Antonio ayudó a poner fin al conflicto. Agripa fue uno de los intermediarios a través de los cuales Antonio y Octavio acordaron una vez más la paz. Alrededor de los años 39 o 38, Octavio nombró a Agripa gobernador de la Galia Transalpina, donde sofocó un levantamiento de los aquitanos. También luchó contra las tribus germánicas, convirtiéndose en el siguiente general romano en cruzar el ring después de Julio César. Fue llamado de nuevo a Roma por Octavio para asumir el cargo de cónsul en el año 37, estando muy por debajo de la edad mínima habitual, que eran 43 años. Pero Octavio había sufrido una humillante derrota naval contra Sexto Pompeyo y necesitaba a su amigo para supervisar los preparativos de una nueva guerra. Dado que Sexto Pompeyo tenía el mando del mar en las costas de Italia, la primera preocupación de Agripa fue proporcionar un puerto seguro para los barcos de Octavio. Para ello, cortó las franjas de tierra que separaban el lago Lucrino del mar, formando así un puerto exterior, y unió el lago Averno al Lucrino para que sirviera de puerto interior. El nuevo complejo portuario recibió el nombre de Portus Julius en honor a Octavio. Agripa también fue responsable de mejoras tecnológicas, como barcos más grandes y una forma mejorada de garfio. Por esta época, se casó con Cecilia Pomponia Ática, hija de Tito Pomponio Ático, amigo de Cicerón. Para el año 36, Octavio y Agripa zarparon contra Sexto. La flota resultó gravemente dañada por las tormentas y tuvo que retirarse. Agripa quedó al mando del segundo intento. Gracias a una tecnología y un entrenamiento superiores, Agripa y sus hombres obtuvieron victorias decisivas en Milae y en Nauloco, destruyendo todos los barcos de Sexto y obligando a la mayoría de sus fuerzas a rendirse. Octavio, con su poder aumentado, obligó al triomburo Lépido a retirarse y entró triunfante en Roma. Agripa recibió el honor sin precedentes de una corona naval decorada con picos de barcos, tratándose de una condecoración que no se había concedido a nadie antes ni después. Posteriormente, Agripa participó en campañas militares entre los años 35 y 34. Pero en el otoño del año 34 ya había regresado a Roma. Rápidamente emprendió una campaña de reparaciones y mejoras públicas, incluyendo la renovación del acueducto, conocido como Aquamarcia, y la ampliación de sus tuberías para cubrir una mayor parte de la ciudad. Gracias a sus acciones y tras ser elegido en el año 33 como uno de los ediles, se repararon las calles y se limpiaron las alcantarillas. Además, se celebraron fastuosos espectáculos públicos. Agripa señaló su mandato realizando grandes mejoras en la ciudad de Roma, restaurando y construyendo acueductos, ampliando y limpiando la clovaca máxima, construyendo termas y pórticos y acondicionando jardines. También impulsó la exposición pública de obras de arte. No era habitual que un ex-cónsul ocupara el cargo inferior de Edil, pero el éxito de Agripa confirmó esa ruptura con la tradición. Como emperador, Augusto se jactaría más tarde de que había encontrado la ciudad de ladrillo, pero la había dejado en mármol, en parte debido a los grandes servicios prestados por Agripa bajo su reinado. Agripa fue convocado nuevamente para tomar el mando de la flota cuando estalló la guerra con Antonio y Cleopatra. Capturó la ciudad de Metone, estratégicamente importante, al suroeste del Peloponeso, y luego navegó hacia el norte, asaltando la costa griega y capturando la isla actual de Corfu. Octavio llevó entonces sus fuerzas a Corfu, ocupándola como base naval. Antonio reunió sus barcos y tropas en Atchun, donde Octavio se dirigió a su encuentro. Mientras tanto, Agripa derrotó a Quinton Asidio, un partidario de Antonio, en la batalla naval de Patras. Se relata que cuando Agripa se dirigía a reunirse con Octavio, cerca de Atchun, se encontró con Casio Socio, uno de los lugartenientes de Antonio, que estaba atacando, por sorpresa, la escuadra de Luciotario, un partidario de Octavio. La inesperada llegada de Agripa dio un vuelco a la batalla. A medida que se acercaba la batalla decisiva, Octavio recibió información de que Antonio y Cleopatra planeaban romper su bloqueo naval y escapar. Al principio quiso dejar pasar a los buques insignia, argumentando que podría alcanzarlos con sus naves más ligeras y que las demás naves contrarias se rendirían al ver la cobardía de sus líderes. Agripa se opuso, diciendo que los barcos de Antonio, aunque más grandes, podían dejar atrás a los de Octavio si izaban velas. Y que Octavio debía luchar ahora, porque la flota de Antonio acababa de ser azotada por tormentas. Octavio al final siguió el consejo de su amigo. El 2 de septiembre se libraría la batalla de Atchun. La victoria de Octavio le permitió controlar el dominio de Roma y todos sus territorios. Esta victoria se debió principalmente a Agripa. Octavio le concedería entonces a Agripa la mano de su sobrina, Claudia Marcela. Y un año después, Agripa ocupó un tercer consulado con Octavio. Y en ese año, el Senado también otorgó a Octavio el título imperial de Augusto. En conmemoración a la batalla de Atchun, Agripa construyó y dedicó el edificio que sirvió como panteón romano antes de su destrucción en el año 80 d.C. El emperador Adriano utilizó el diseño de Agripa para construir su propio panteón, el cual sobrevive en Roma. La inscripción del edificio posterior, construido hacia el año 125, conserva el texto de la inscripción del edificio de Agripa durante su tercer consulado. Los años siguientes a su tercer consulado, Agripa los pasó en la Galia, reformando la administración provincial y el sistema tributario, además de construir un eficaz sistema de carreteras y acueductos. La amistad de Agripa con Augusto parece haberse visto enturbiada por los celos del sobrino y yerno de Augusto, Marco Claudio Marcelo. Tradicionalmente, se dice que el resultado de tales celos fue que Agripa abandonó Roma, aparentemente para hacerse cargo de la gobernación de las provincias orientales. Una especie de exilio honorable, pero solo envió su legado a Siria, mientras que él mismo permaneció en Lesbos gobernando por delegación. Aunque pudo haber estado en una misión secreta para negociar con los partos la devolución de los estandartes de las legiones romanas que tenían en su poder. A la muerte de Marcelo, acaecida al año de su exilio, fue llamado a Roma por Augusto, que no pudo prescindir de sus servicios. Sin embargo, si se sitúan los hechos en contexto de la crisis del año 23, parece poco probable que, enfrentado a una importante oposición y a punto de dar un gran salto político, el emperador Augusto pusiera a su hombre en el exilio al mando del mayor cuerpo de tropas romanas. Lo que sí es un hecho más probable es que el exilio de Agripa fuera en realidad el cuidadoso posicionamiento político de un leal lugarteniente al mando de un importante ejército como plan de reserva en caso de que fracasaran los planes de arreglo del 23 y que Augusto necesitara apoyo militar. Además, después del año 23, como parte de lo que se conoció como el segundo acuerdo constitucional de Augusto, los poderes constitucionales de Agripa aumentaron considerablemente para dotar al principado de Augusto de una mayor estabilidad constitucional, al prever un heredero político o sustituto de Augusto en caso de que éste sucumbiera a su habitual mala salud o fuera asesinado. En el transcurso del año, se confirió a Agripa el imperio proconsular, poder similar al de Augusto durante cinco años. La naturaleza exacta de la concesión es incierta, pero probablemente abarcaba las provincias imperiales de Augusto orientales y occidentales, careciendo quizá de autoridad sobre las provincias del Senado. Estos grandes poderes de no solían recaer sobre un antiguo exiliado. Se dice que Mecenas aconsejó a Augusto que uniera a Agripa aún más, estrechamente convirtiéndolo en su yerno. En consecuencia, hacia el año 21, indujo a Agripa a divorciarse de Marcela y a casarse con su hija Julia la Vieja, la viuda de Marcelo. Igualmente, célebre por su belleza, sus habilidades y su desvergonzada extravagancia. Hacia el año 19, Agripa fue empleado en sofocar un levantamiento de los cántabros en Hispania. Varios años después, los poderes de Agripa aumentaron aún más hasta casi igualar a los de Augusto. En el año 18, el imperio proconsular se amplió para cubrir las provincias senatoriales. Tras la concesión de estos poderes, Agripa era, sobre el papel, casi tan poderoso como Augusto. Sin embargo, no cabía duda de que Augusto era el hombre que mandaba. Agripa fue nombrado gobernador de las provincias orientales por segunda vez en el año 17, donde su administración fue justa, prudente y le granjó el respeto y la buena voluntad de los provinciales, especialmente de la población judía. Agripa también restauró el control romano efectivo sobre el quersoneso simerio durante su gobernación. El último servicio público de Agripa fue el inicio de la conquista de la región del Alto Danubio, que se convertiría en la provincia romana de Pannonia hacia el año 13. Murió en Campania en el año 12 a la edad de 51 años. Su hijo, póstumo, Marco Vizanio Agripa póstumo, fue nombrado en su honor. Augusto honró su memoria con un magnífico funeral y pasó más de un mes de luto. El emperador supervisaría personalmente la educación de todos los hijos de Agripa. Aunque Agripa se había construido una tumba, Augusto hizo que los restos de Agripa fueran depositados en su propio mausoleo. Agripa no fue solo el comandante subordinado más hábil de Augusto, sino también su compañero más cercano, sirviéndole fielmente durante más de tres décadas. Agripa merecía los honores que Augusto le concedió. Es concebible que sin Agripa, Octavio nunca se hubiera convertido en emperador. Roma recordaría a Agripa por su generosidad al ocuparse de acueductos, cloacas y baños. Agripa fue también escritor, especialmente en materia de geografía. Bajo su supervisión, se llevó a cabo el sueño de Julio César de hacer un levantamiento completo del imperio. Agripa construyó una carta circular que más tarde fue grabada en mármol por Augusto y posteriormente colocada en la columnata construida por su hermana. Entre sus escritos se hace referencia a una autobiografía a día de hoy perdida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.